Tito Bueno Entrar, entrar, entrar por arriba Entrar por arriba, por el corta Pasa, pasa, pasa Entrando a Aps Tienes que ir para punto, eh Voy con bomba yo Dale, dale, dale Entrar, entrar, entrar SIDE, SIDE, 1 Está plantando ya, Ricky Está en SIDE, cabrón No le he dado nada ¡Ricardo! Usted va a morir Se vino el AGE Creo que está en SIDE, eh ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Frank! ¡Cómo me gusta que hayas aprendido tan rápido! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ay! ¡解j! ¡Eh!